Buenas tardes, sean bienvenidos a la sala de ámbito cultural del Corte Inglés. Mi nombre es Miguel Luna y soy de Relaciones Externas del Corte Inglés. Una sala, como ya venimos anunciando, en la que se pretende por el Corte Inglés hacer una serie de actos culturales durante todo el año. Dentro de ese ámbito cultural que nosotros hemos inaugurado con esta sala, tenemos hoy una charla, una charla que a mí especialmente me enorgullece traerla porque traemos aquí a nuestro centro un gran profesional, Pepe Alba. He estado con él en estos días preparando la ponencia y nos da muchísima garantía su profesionalidad y el empeño y el cariño con el que hoy nos está en preparar la charla. Él lleva muchos años en esto y es la primera persona que ha creado el centro de especialización y de enseñanza del Corte del Jamón. Yo no me quiero extender mucho porque hay mucho que decir hoy. Lo que sí quiero comentaros es que esta es la primera de tres charlas. Una será hoy, otra será en el mes de octubre, creo que era el 17, ¿no? El 17 de octubre y otra habrá en diciembre, serán tres días seguidos ya de curso de especialización. Sin más, reiterando mi agradecimiento por estar hoy aquí, os dejo con Pepe Alba que seguro, seguro disfrutaremos de la charla y de su profesionalidad. Muchas gracias. Bueno, pues realmente me orgullo de estar aquí en la sexta planta del Corte Inglés. Como profesional, siempre, digamos, a nivel de Badajoz y para un profesional de Badajoz, pues es un orgullo. Así que agradecer también al Corte Inglés esta deferencia, sobre todo incorporar a la cultura de este aula el jamón. El jamón que realmente es nuestra cultura, una cultura gastronómica que mueve mucho en esta región, ¿no? Y al cual le debemos mucho. Por supuesto, agradecer a la realización, a Lerfó y a Extremadura.com la difusión que van a hacer del evento porque creo que esto va en beneficio de todo, en beneficio de Extremadura, en beneficio mío profesional, por supuesto, y en beneficio del centro. Pero al final creo que hoy en día, digamos, todos hemos beneficiado de estas circunstancias culturales que nos vamos a vivir aquí esta tarde. Yo realmente me considero cortador profesional, un amante de mi profesión. Intento hacerlo lo mejor posible. Pero lo que tengo muy claro es que le tengo un gran respeto a lo que hago. Y es tan sencillo porque estamos ante el producto gourmet número uno del mundo, el jamón ibérico. Tienen ustedes aquí piezas que tienen seis años de vida, desde el que nació el animalito hasta que se va a consumir más de seis años, entre seis y seis años y medio. Creo que esa elaboración de esa gente, de ese esfuerzo que se han hecho ahora en manos de un profesional cortado de jamón, creo que tenemos un hándicap importante de saber llevar en hora y media, dos horas, tres horas, ese producto número uno del mundo a ese paladar, a esos aromas, a esos matices y transmitirlo al público. Entonces, creo que para nosotros es una gran responsabilidad como profesionales rematar esos seis años de esfuerzo en nuestro arte del jamón, en el arte del cuchillo. Pero realmente creo que casi todos ustedes serán de Badajoz o serán extremeños. Primero, decirles que son ustedes agraciados con vivir en una zona del mundo en la cual muchas veces no hemos sabido valorar, que es la zona donde está la mayor densidad de dehesa del mundo, ¿no?, Extremadura. Tenemos un millón de hectáreas en la dehesa de Extremadura que vamos a compartir con ustedes ahora en imágenes para que se den en cuenta la grandiosidad. Muchas veces nos tenemos que ver los bosques de Alaska, los bosques de Alemania, los bosques de... no hay que irse a Alemania, ni a Alaska, ni a la pata de una chilena. Tenemos que enamorarnos de lo que tenemos nosotros aquí en nuestra tierra, nuestra dehesa, la dehesa de Extremadura. Única en el mundo, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene especies emblemáticas que son únicas, como son los kerkus, las encinas, los alcornoques. La dehesa en sí es un bosque mediterráneo. Eso sí, hay gente que se piensa que está ahí porque sí. No, no es el porque sí. Primero, también me gusta mucho hablar de la dehesa porque para hablar de esta pieza que tenemos aquí, tenemos que hablar del origen. Entonces, yo soy de las personas que pienso que hablar directamente de un jamón no tiene sentido cuando no se habla de dónde viene. Y dice, Pepe, pues viene del cerdo. Ojo, viene del cerdo. Pero ese cerdo, ¿dónde está? Está en un ecosistema, la dehesa. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la dehesa de Extremadura. Y cómo es su origen. Muy sencillo. El bosque mediterráneo ha silvestrado, donde están las aras, los cantuesos, los escobones, las zarzas. Bueno, entre esos escobones están los kerkus, las encinas, los alcornoques, los quejigos. ¿Qué hace el hombre? El hombre lo que hace es limpiar ese monte bajo para hacer un aprovechamiento del espacio. Y, curiosamente, es de las pocas veces en las que el hombre y la naturaleza conviven en armonía para cada uno sacar su fruto y su bien común. La naturaleza sigue haciendo su vida como si no hubiese ocurrido nada y el hombre, a su vez, está sacando un aprovechamiento agrícola y ganadero. Ahí se puede ver cómo se hace eso. Pues hay dos formas. Una es rotularlas con máquinas. Se extrae ese monte bajo. Ese hombre está ahora mismo arrancando las aras del monte para que esas hierbitas bajas que hay ahí en el suelo puedan brotar y puedan nacer sin problemas. Y lo que hace es dejar los plantones de los árboles. Realmente es un esfuerzo tremendo. Pero sin ese esfuerzo no podríamos ver lo que estamos viendo ahora. Encinas y alcornoques de grandes dimensiones porque, al final, es como todo, en el terreno donde comen cinco, al final, las mismas plantas no tienen la misma capacidad de crecimiento que cuando el bosque está limpio. Entonces, cuando cogemos ese bosque mediterráneo asilvestrado, lo limpiamos y dejamos solamente los quercus, en este caso, el alcornoque ahí abajo, un árbol esbelto, mucho más alto que la encina, que tiene el corcho. Si la encina, un árbol, ese es espectacular, es un árbol milenario, veremos las dimensiones que tiene, bueno, pues conseguiríamos eso, tener una especie única en el mundo y nosotros somos esos agraciados. ¿Qué diferencia tendríamos entre esa encina y alcornoque principalmente? Porque sepan ustedes que hay veces, bueno, pues el alcornoque de abajo tendríamos lo que es el corcho, que es, digamos, la diferencia principal, el aprovechamiento no solamente de la bellota y de la madera, sino del corcho. Y la encina, bueno, pues que tiene una madera impresionante y luego, bueno, el aprovechamiento de la bellota, que no es que sea ni más dulce que el alcornoque porque se sabe que dentro de la bellota y de las encinares hay encinas dulces y encinas amargas. Aquí pueden ver lo que es la hoja de la encina, arriba una hoja más, digamos, con menos brillo, más mate, más pálida. La bellota de la encina, ¿cómo es? La bellota de la encina tiene el cascabullo, que es, digamos, ese caperucho que la coge a la planta, arriba a la derecha pueden ver ustedes. Es, digamos, rugoso, pero no tiene como unas pequeñas púas. Esa es la gran diferencia que habría. Y, sin embargo, ya aquí abajo pueden ver ustedes el que son las bellotas del alcornoque, que tiene unas pequeñas púas, no pinchas, pero, digamos, sería esa gran diferencia que nosotros podemos ver. Luego, si le quitásemos ese cascabullo, ese caparazón, no sabíamos realmente saber la diferencia viendo una bolleta o otra. Sería muy complicado. El aprovechamiento de esa dehesa, ¿de acuerdo? Tenemos un ecosistema que, como he dicho, es increíble. Podemos sacarle un aprovechamiento de todo tipo. ¿Cómo cuál? La leña, el corcho, vemos ahí esa lancha de corcho que ha quedado en esa alcornoque. El tema de los hongos silvestres, lo que son los urumelos, bueno, hay una infinidad, los productos salvajes, como también pueden ser madroños. Bueno, ¿qué decimos de los espárragos trigueros, no? Que la verdad es que es un manjar que nos da la naturaleza todas las primaveras increíbles. La ternera, bueno, lo que son los corderos, el cordero autóctono de Extremadura, la oveja merina, el toro de lidia, importante. Parece ser que Extremadura se está quedando como uno de los pocos reductos donde el mundo del toro se puede hablar de los toros sin problema. Yo no soy aficionado al mundo del toro, pero lo respeto mucho. Y la verdad es que nos estamos beneficiando porque, al final, bueno, pues el toro también ayuda al mantenimiento de esa dehesa. Si la dehesa, económicamente, es rentable para el hombre, el hombre va a molestarse en mantenerla. Y fíjense ustedes lo que supone el sembrar, el repoblar una dehesa, lo costoso que eso que es. Si no hay un beneficio económico, ¿cómo voy a plantar yo árboles que los vamos a empezar a disfrutar dentro de 30 años? Bueno, ¿cómo se consigue eso? Bueno, pues que haya aprovechamientos económicos como son esa leña, ese toro de lidia, ese es un semental de la ternera retinta, un macho, la cabra que se está incorporando mucho, ahora se está poniendo muy de moda el queso de cabra, que la verdad es espectacular. Y todo esto, ¿de dónde? De la dehesa. Pero hay un problema. Tenemos un espectáculo único, pero viejo. ¿Qué ocurre? Se nos está muriendo. La dehesa está desapareciendo. Ayer estuve yo por la tarde en una finca que era una lástima. Y el propio dueño te decía, he visto morir 500 ejemplares en 20 años. Y esto no tiene marcha atrás. ¿Y cuál es su esfuerzo? Pues su esfuerzo es la repoblación. La seca, bien sea bien por el tema de enfermedades, de esas duras sequías que hemos tenido, hongos, parásitos, animales que se incorporan, taladran, o sea, la van debilitando poco a poco y esa planta empieza a morir. ¿Qué ocurre? Tenemos que repoblar. Si no repoblamos, esto se muere. Y es increíble cuando, viendo ese tronco agujereado, realmente es capaz de sacar esa cantidad de bellota. Dice, ¿cómo puede ser? Yo muchas veces digo, es animalito, no le hablo de árbol, digo, ¿cómo es animalito con ese daño, con esas enfermedades que tiene internas, sin embargo, está tan frondoso y es capaz de dar esa producción de bellota? Realmente parece un milagro. Dos opciones. La repoblación espontánea. Una bellota cae al suelo, en buena época, llueve, germina, agarra y nace. ¿Qué se hace? Se debe de proteger porque los animales, todos estos animales que hemos visto, le encantan los tiernos, digamos, lo que son los brotes tiernos. Entonces, tendríamos que protegerlos. O la repoblación que el hombre tiene que programar y coger los plantones y ponerlos y aprovechar. O sea, os voy a decir una cosa. Muchas veces decimos, Pepe, realmente, realmente merece la pena. Realmente, les voy a decir una cosa. En la cita que estuve yo ayer, ese hombre tiene el orgullo de enseñarme al cornoque, que son más altos que esta sala y tienen 25 años. Que no pensemos que no, es que fíjate, 100 años para que disfrutemos de esa repoblación. No es cierto. Y aún así, aunque fuera cierto, mis bisnietos tienen derecho a disfrutar de la de esa. Yo la he disfrutado, mis padres la han disfrutado, mis abuelos, yo creo que mis bisnietos también tienen derecho a seguir disfrutando de ella. Entonces, hay que hacer, digamos, ese esfuerzo de seguir repoblando. El cerdo ibérico. Este ya tenemos el ecosistema y ahora viene nuestro animal autóctono. Esto es una máquina. Y además, le digo, ni es guarro ni es tonto. Es limpio e inteligente. Es un ejemplar. Yo, bueno, ese le llamo 4x4 Ecology. Parece un anuncio de vehículos de todoterreno, ¿no? Y vean, bueno, ese culito, por decirlo finamente, y esas patitas y esos tacones, lleva unos taconazos que son espectaculares. El duros jersey. ¿Por qué? Además, a ver, no todo lo que vemos en el campo es ibérico. O es ibérico puro. O 100% ibérico, como nos obligan un poco ahora a la nueva norma a hablar. ¿Cuál es ese animal? Este. Sinceramente, si vemos uno y otro, ahora vamos a ver la comparativa, no es por menospreciarlo, pero ya de por sí se nota que no ha nacido para estar en Extremadura. Se nota que se ha incorporado a la cabaña ganadera extremeña y solo por un motivo. Bueno, por uno, pero muy importante. El económico. ¿De acuerdo? El económico. ¿Qué ocurre con ese animal? Pues, muy fácil. El aprovechamiento cárnico es mayor. El crecimiento del animal es más prematuro. Cuando yo le echo, yo cojo 10 cochinos de ibérico puro y al lado meto dos de duros jersey, y les echo de comer lo mismo a los 20 días, los dos parten, los dos hermanos que se han comido el pienso, y los otros dos, los chiquinillos, que se han quedado sin comer. No. Digamos, tiene un proceso y un metabolismo de crecimiento más rápido. Las hembras ponen más crías, en los secaderos todo se hace más rápido. Al final lo que se consigue es un rendimiento económico. Si ustedes me dicen, Pepe, y a nivel de gusto, a nivel de sabores, les voy a decir una cosa. Cuando uno prueba un jamón ibérico 100% de bellota, dicen, Pepe, esto no lo he comido en mi vida. Pero no quita que ese producto cruzado está exquisito. ¿De acuerdo? O sea que al final todo tiene su precio, tiene su mercado. Pero yo no menosprecio al cruzado. Lo que sí creo que hay que, digamos, poner en un pedestal al ibérico puro, porque tiene un esfuerzo del ganadero y del industrial. En meses más de vida que tiene aguantarlo en el campo, y prácticamente un año más en el secadero, por eso luego dice, ¿cómo puede costar ese jamón 300 euros? Pues lo puede costar perfectamente porque lo vale. Desde que nació el cochino hasta que, digamos, se ha venido la pieza, en total podemos hablar que casi han pasado dos años de diferencia con el otro jamón. Bueno, aquí les voy a explicar lo que es el tema de los cruces. Va a ser una cosa breve para que lo entiendan. Cuando yo tengo una hembra ibérica y lo cruzo con un macho ibérico, tengo un cerdo ibérico 100%. ¿De acuerdo? Eso es sencillo. Ahora tengo una hembra ibérica, lo cruzo con un macho duro jersey, siempre la ibérica es 100% y me da un cochino que es de papá y de mamá, del 50%. ¿De acuerdo? Si es cierto que hay ganaderos que según cómo juegan genéticamente con las hembras y los machos, consiguen líneas mejores, unas que se parecen más al ibérico y otras que se parecen más al duro jersey. ¿Vale? Pero eso ya, digamos, es jugar con la raza que tiene también su intrínguli. Es complicado, pero bueno, también se consiguen, digamos, que se parezcan más al ibérico que al otro para, al final, el producto tenga, digamos, un aspecto más ibérico. Porque realmente lo que vende hoy en día en el mercado es la palabra en sí, solo vende ya la palabra ibérico. Y aquí tendríamos el 75%. ¿Cómo se consigue el 75%? Que es lo que exige la denominación de origen de esa de Extremadura, un mínimo del 75%. Bueno, pues de esta madre ibérica y de este duro jersey, que son los dos, digamos, de pura raza, hemos sacado el 50%. Ahora cogemos un macho de este y lo cruzamos con una 100% ibérica pura. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos? Un ibérico del 75%. ¿De acuerdo? No sé si le da... Luego, al final de la charla, va a haber un ruego y preguntas. Entonces, me pueden ustedes, si quieren anotarlo, por si se les va a olvidar. Y tranquilamente luego contestamos. Yo no sé a la hora que cierro el centro. Yo la verdad es que no tengo prisa. Ese es mi problema. Si nos dejan, aquí nos quedamos. ¿A usted el favor, realizador? Muchas gracias. El cerdo ibérico y su alimentación. Esto sí que es importante. ¿Qué ocurre? El cerdo ibérico, por ejemplo, diría, ¿solo come bellota? No es cierto. Aquí les tengo en tres botes, que son... Estos tres botes han hecho muchos kilómetros, pero es que es muy bonito porque, realmente, hablan por sí solos. Aquí estamos hablando de un jamón de cebo. Bueno, la alimentación del cochino, en este caso, que desde que nace hasta que muere el animal, va a consumir solamente pienso. ¿Vale? Se llama jamón de cebo. Luego tendríamos otro bote, que este lo ha tenido que evolucionar con la nueva norma del ibérico, porque antes había un recebo, y eso ha desaparecido, que se llama cebo de campo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué significa? Bueno, pues que el animal puede estar comiendo pienso, hierba, alguna bellota, o no come bellota, pero realmente está, digamos, campeando. Y hay una gran diferencia con el cebo. El cebo no tiene menos de... Bueno, dice la nueva norma que dos metros cuadrados por animal. Sin embargo, en este hablamos ya de cien metros cuadrados. Realmente, en Extremadura, somos los grandes perjudicados con este cambio. ¿Por qué? Porque casi todos los ganaderos que hacen cebo de campo tienen mucho campo, con lo cual es un cebo el nuestro de mucha calidad. Por eso, realmente, nosotros el recebo nos venía muy bien. Pero bueno, como al final hay que agradar a todas las comunidades, pues digamos, en ese caso, nosotros nos hemos visto perjudicados. Pero bueno, es un animal que come, o solamente pienso, pero está en una campa bien libre, pero hay otros que teniendo la misma denominación cebo de campo, bueno, pues comen hierba, pueden comer algo de bellota, pero ojo, algo de bellota. Y el bellota, que ese animal, bueno, pues ese animal es un animal que puede comer, bueno, tiene que comer después del estete de la madre, está comiendo pienso hasta la época de la montanera. ¿De acuerdo? La montanera es el periodo en que las bellotas caen lentamente al suelo, digamos, si no hay ninguna ciclo, ni si no hay ningún temporal, desde finales de septiembre, primeros de octubre, hasta marzo. ¿Eso es matemático? No es matemático. ¿Por qué? Porque unas veces se adelanta, otras veces se atrasa. El año pasado se atrasó un mes, estábamos metidos en octubre y no caían las bellotas, y sin embargo este año, pues parece ser que se está adelantando prácticamente otro mes. O sea, por eso realmente, cuando dicen, ¿cuándo es el periodo de la montanera? Bueno, pues realmente cuando esas bellotas empiezan a caer al suelo, maduran y caen, y ¿qué ocurre? Que como tienen, digamos, distintas fases, y ahí, ahora vamos a ver en una fotografía, vamos a ver, Alejandro, por favor, vamos a ver si se ve, una está con el pico verde, la otra está casi verde, las intermedios están igual, ¿qué significa eso? Que las bellotas, digamos, maduran cada una a una distinta, o sea, no caen todas el mismo día. Van cayendo, lo que decía antes, poco a poco. ¿De acuerdo? Fíjense en estas dos bellotas. Una prácticamente le queda muy poquito y la otra está plenamente verde. Lo que les comentaba antes, hay un temporal y a lo mejor desgraciadamente pueden caer las dos al suelo. ¿Qué ocurriría? Una desgracia, porque el cochino va andando, va comiendo poco a poco, y entonces va aprovechando, va andando, se come la bellota de esta encina, se va a la otra encina, al día siguiente, como se ha comido las bellotas, vuelve a hacer el recorrido, si de golpe y porrazo se cae toda la bellota, ¿qué ocurre? Se va a poner morado de comer bellota madura, cuando se acabe la madura se va a empezar a comer la que ha caído verde, pero no va a tener un engorde, digamos, diario, digamos, ajustado a su ración de comida, ¿no? Para que vaya siendo una alimentación correcta durante esos meses, para que coja su peso final de sacrificio. Es importante tener en cuenta que realmente en el mundo del ibérico, bueno, tan importante es esa alimentación de seco chino como luego la industria jamonera. Había algunos ganaderos que me decían, Pepe, tú nada más que hablas de la industria, y realmente los primeros responsables de que al final haya un buen producto en la mesa somos los ganaderos. Y tiene toda la razón del mundo, pero realmente, ¿de qué sirve que un ganadero haga su trabajo perfectamente si luego el industrial, o sea, o al revés, bueno, primero, el ganadero tiene que hacer un producto perfecto, y el industrial, rematarlo. Si el ganadero hace un producto malo, el industrial, tal vez por mucho esfuerzo que quiera hacer, el producto va a salir realmente de baja calidad. No significa que no se pueda comer, porque bueno, hay veces que yo veo comer jamón a algunas personas, jamón este serrano, que se hacen a nivel industrial y dicen, qué rico está. Digo, bueno, no han tenido la suerte de comer el jamón de cebo de campo de Extremadura. Si comen el de bellota, ya se le ganan los lagrimones. Con lo cual, es importante que sepan ustedes, Alejandro, por favor, la industria jamonera. ¿Qué problema hay, la diferencia que había con la industria anteriormente con la de hoy? Antiguamente, el jamón casero se hacía en los doblados de las casas, se mantenía tres o cuatro años. Bueno, hoy en día es muy complicado. ¿Por qué? Porque el cambio climático hoy hace calor, mañana hace frío, esta mañana atormenta, luego hace 40, hoy se te meten las nieblas, mañana… O sea, estamos en una locura. ¿Qué ocurre? Que al jamón eso le perjudica tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha inventado? Intentar imitar lo que se hacía antes de forma casera, los aires que le entraban a ese jamón, las humedades, a nivel artificial. ¿Cómo? Pues con esas, digamos, con esas cámaras donde se hace el proceso de elaboración. Hay unas toberas que lo que hacen es imitar a la naturaleza, como si abriésemos las ventanas, el aire entra, circula por todos los jamones y, digamos, va haciendo el proceso. Un proceso importantísimo es la salazón, que es una de las preguntas del millón. Bueno, pues ese es un momento crucial, el desangrado, cuando se desangra la pieza y la salazón. Bueno, aproximadamente, para que sepan ustedes, es un día por kilo de pieza. Entonces, si una pieza en bruto pesa 14 kilos, aproximadamente 14 días. Luego, cada industrial tiene su, digamos, su toque mágico. Hay algunos que cuentan los minutos, hay otros que le hacen hasta pruebas de pH, analizan el pH y según cómo dé el pH, sí lo siguen manteniendo un poco más o un poco menos. Es increíble. Por eso luego cada industrial le da su toque de sabor. Esto es la zona, digamos, cuando está curándose, está en la zona de asentamiento, ya están empezando a entrar. Les digo una cosa, cuando vean ustedes un jamón con moh, negro, dicen, qué feo. No, no, eso nos está diciendo que es un jamón viejo, un jamón que ha envejecido lentamente, que ha tenido una curación correcta. O sea, siempre me gustará más este jamón que este que está aquí. Aparte de que ya nos están diciendo varios parámetros de su calidad, pero realmente este jamón, que no significa que haya jamones de calidad, que estén limpios, porque hay industriales que los limpian para que el público de Madrid y el público del norte, pues, les gusta esa suciedad, pero que sepan ustedes que cuando vean un jamón con ese moh y ese envejecimiento natural, eso es, digamos, síntoma de calidad. Bueno, ese es el producto de secadero. Un producto, fíjense ustedes lo que supone. Yo les aseguro una cosa, cuando alguien visita un secadero y si ha estado antes en el campo y ha visitado el campo y el campo ha sido al secadero, es cuando la persona, el cliente de jamón, el aficionado a comer jamón, se da cuenta de que el producto que está consumiendo es económico. Otra cosa es que económicamente no podamos, que son dos factores que influyen, pero que el producto es económico porque lleva un proceso tan complicado que la verdad es que cuando estás allí dices, Dios mío, es que, ¿y cuánto dinero hay aquí parado? ¿Y cómo puede este hombre mantener tantos años estos sin recoger un euro? O sea, fijaros que si se monta hoy una industria, hasta dentro de cuatro años no podría empezar a recoger el beneficio de los jamones de bellota de calidad, ¿no? O sea, es muy complejo. Eso es una bodega, digamos, al estilo artesano, antiguamente colgado en cuelga, por cuerda, que ya hoy en día se hace principalmente con el sistema de jaula. Es mucho más cómodo. La calidad es la misma. El otro es más romántico y esto es más cómodo. Tú mueves una jaula con sus ruedas para arriba y para abajo, los puedes tratar mucho mejor, puedes limpiarlo de posibles hácaros, posible, digamos, contaminación que hayan tenido de algunos insectos, y en este caso, bueno, pues es muy romántico, pero muy complejo, pero la verdad que a nivel fotográfico, pues la estampa es muy bonita, ¿no? El consejo regulador. Vamos a ver, hay una cosa muy importante a la hora de comprar jamón. Estamos en el corte inglés. Yo creo que todos sabemos que muchas veces dicen, yo no sé qué comprar, y me dicen, bueno, vete al corte inglés, porque ya sabemos que llevando un paquete del corte inglés estamos quedando como reches. ¿Por qué? Sí, porque el corte inglés es una marca, una marca seria, y sabemos que cuando regalamos un producto comprado en el corte inglés nosotros estamos quedando bien con nuestro compromiso, ¿no? Pues el consejo regulador es algo parecido. ¿Qué significa el consejo regulador? Es un consejo que nos, es un grupo, digamos, de personas, desde oficinas, técnicos, técnicos de campo, técnicos de industria, que nos van a decir, digamos, lo que estamos comprando. ¿Por qué? Porque, a ver, vale. Aquí tenemos a Álvaro, un técnico de la DEO. ¿Qué está haciendo Álvaro en ese momento? Le está poniendo unos crótales a los cochinos antes de echarlos a la montanera. ¿Por qué? Para empezar, ese cochino ya ha estado vigilado desde su nacimiento. Y ellos ya saben que ese cochino tiene un mínimo del 75% de pureza. O sea, fenomenal. Un cochino que ya sabemos que no nos están engañando con la raza, que por lo menos nos está dando una garantía de que la pureza es el 75%. Pero ahora, claro, esa es la raza. ¿Pero ahora qué come? Bueno, pues esos señores tienen el acceso a todas las fincas en las cuales están, digamos, metidas dentro de lo que es las industrias que están dentro del consejo regulador. Tienen las llaves de todas las fincas y se pueden presentar en cualquier momento para saber en cada momento lo que los animales están comiendo. Eso sí, los piensos, como hay un periodo que hemos dicho, que aunque sea bellota, está comiendo pienso, los piensos son de leguminosa y están vigilados. Leguminosa, cereales... Entonces, lo que están vigilando del pienso no es que no coman pienso, sino que sean unos piensos correctos. ¿De acuerdo? Para luego, cuando llegue la época de la montanera, ese animal, ¿de acuerdo? lo hemos enganchado. Ese es el momento en que es la libertad. Ahí dicen, señores, a comer bellota. A partir de ahí, el hombre tiene prohibido darle ningún aporte de pienso alguno. El engorde tiene que ser de forma natural. Esos animales salen entre 95 y 85 kilos a la montanera. Si no son capaces de coger esos 140, 150 kilos como mínimo comiendo bellota, los tendrían que echarle pienso. ¿Qué ocurre? Que antes, al echarle pienso porque no han sido capaces de engordar de forma natural, sería el antiguo recebo, que ahora ya se llamaría, con la nueva nomenclatura, cebo de campo. Por eso le digo, a lo mejor hay un animal que ha cogido 30 kilos en bellota, le falta muy poco, el técnico lo echa para atrás porque no lo considera oportuno y la verdad es que, bueno, esos son los jamones que hay que intentar conseguir porque al final tienen un precio muy bueno y son, digamos, rozando la calidad máxima, ¿no? Entonces, bueno, ahí os puedo asegurar que una vez que dan libertad ya los puedes llamar. Te pones a correr detrás de ellos y no quieren saber nada de ti. Y el día que ya empiezan, que ya comen bellota, tú los quieres llamar y lo que hacen es huirte. Y para hacerle una foto a un cochino, te las ves y te las deseas. Luego, eso es en el campo, pero hay otra vigilancia, que es el precintado. En el día que se sacrifica el animal, se le pone un precinto a los jamones y a las paletas. Los precintos, en este caso, sería un precinto de bellota de un animal que no es ibérico puro. A partir de ahora, si fuera ibérico puro, sería negro. Cuando es ibérico puro de bellota, perdón, sería negro. Ibérico de bellota cruzado, sería rojo en este caso. Y se le pone tanto a los jamones, y ese es otro técnico del Consejo Regulador, que está vigilando que ese animal, que han conseguido, digamos, lo que es la trazabilidad, el nacimiento, la cría, cómo han comido, digamos, la bellota, y ahora llega al secadero y le ponen ello, han visto que el lote es el correcto, han vigilado el crotal de la oreja, y en ese momento a los jamones y a las paletas le ponen el precinto. En ese momento está vigilado. Pero no acaba ahí, no acaba ahí. ¿Qué ocurre ahora? El etiquetado. ¿Por qué? Porque una cosa es el precinto, que es esta pieza que tenemos aquí. A ver el realizador, si puede. Muchas gracias. Bueno, este es el precinto. Les digo una cosa, estas piezas siempre deben tenerla los jamones, sean de denominación de origen o no lo sean. Un jamón que tiene la pala, digamos, lo que es la zona de la caña, la tiene limpia de precinto, no es lógico. O sea, nosotros tenemos que tener, porque esto es el código de barra, esto, digamos, aquí le daríamos una pistola y nos diría de dónde viene, cómo viene, cuánto pesó el sacrificio, cuánto... O sea, es el historial de la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tiene que tener esto en la pata de jamón. El etiquetado, esto. ¿Cuándo se pone el etiquetado? Esta etiqueta que está aquí. Esto se puso el día que se sacrificó el cochino y la etiqueta, la etiqueta se pone el día que el industrial le dice al técnico, oye, vente para acá que mis jamones ya están curados. Vale, vale, quedamos tal día, venga, quedamos tal día. Empiezan a sacar uno a uno los jamones con una cala, que es un hueso de estos de tenera, que saben ustedes, que se clavan en jamón, lo huelen en tres zonas, en la zona interna, en la zona del hueso de la cadera, y una vez que no detecta ningún problema, lo etiqueta. Ese momento le está diciendo este jamón lo puedes vender. En el caso de que ese jamón no se pudiera vender, automáticamente ese jamón quedaría descalificado. ¿Qué haría? Quitaría el precinto. Haz con el jamón lo que tú quieras. Yo no estoy diciendo que lo tire a la basura. No, pero te quito el precinto y ya dentro de la norma del consejerador no está. Está, es un jamón tuyo, es de tu propiedad, pero yo te lo descalifico. ¿De acuerdo? Por eso, yo muchas veces he visto en sitios que venden al corte y le quitan y ponen jamón de denominación de origen. No lo entiendo. No lo entiendo. Le están quitando, digamos, el certificado de calidad del producto. ¿Ven? Ahí ya están lo que son los productos listos para... Él sigue trabajando con toda la partida de jamón. ¿Esta es la última? Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora ya vamos a trabajar, digamos, voy a trabajar con lo que es la exposición que tenemos en la mesa. Ya les digo que si tienen alguna duda luego al final de la conferencia ustedes van a preguntar. pero bueno, creo que estoy siendo un poco cruel porque la sala huele a jamón, ¿no? Y le digo una cosa, bueno, agradecer a Coto de Galán que, por cierto, no solamente en Castuera se hacen buenos quesos y buenos turrones, también se hacen buenos jamones. Entonces, agradecerle a Coto de Galán que ha aportado la pieza para la degustación que ustedes van a hacer hoy. Entonces, le pido al personal de planta del corte inglés de cafetería que, por favor, bueno, van a tener el gusto de poder disfrutarlo. Que sepan que, bueno, que al final, no sé si ustedes lo han escuchado, dicen que el jamón tiene siete sabores diferentes. Siete son pocos. Yo digo que son siete por siete. Lo que pasa es que son siete los más habituales, los que más, digamos, detectamos a la hora de cortarlo. Entonces, bueno, tendríamos, a cada uno le va a tocar una parte del jamón, cada uno lo va a disfrutar y si alguno dice uy, esto es más sabroso, pues el mío es más dulce. ¿A qué se debe eso? A que son de distintas zonas del jamón. Entonces, bueno, cuando puedan... Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, como vamos a probar el jamón, les voy a explicar cómo comprar un jamón. Eso es importante. O sea, y Pepe, muy bien la denominación de origen, muy bien lo de la dehesa, pero yo quiero comprar un jamón. ¿En qué me tengo que fijar para comprar un buen jamón? Bueno, pues, está claro que comprar un jamón de denominación de origen es muy fácil. Me voy a la etiqueta del jamón de denominación de origen y compro el de denominación de origen. Muy sencillo. Quiero comprar un jamón de cebo de campo. ¿En qué me debo basar para comprar un jamón que ya no me pone bellota? ¿De acuerdo? Porque si se dan cuenta ustedes, donde más diferencias hay de precio, ustedes van a los bellotas y viene jamón de bellota y lo normal es que sean 180, 210, 230, y sin embargo pone cebo y pone cebo 69, cebo 110, cebo 140, cebo 150. Y bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa en el cebo? Pues muy sencillo, porque es donde más variedad de gama de productos puede sacar el industrial y el ganadero. Entonces, si nosotros tenemos baja calidad de raza de animal, hemos conseguido un cochino, engordarlo en nueve meses, lo hemos curado en nueve meses y lo lanzamos al mercado en dieciocho meses, en un jamón de 69 euros. No nos están regalando nada, señores. Que sepan ustedes que están comprando lo que ha costado. ¿De acuerdo? O sea, que realmente, cuando dicen, no, es que me he comprado muy barato, no, no, yo no estoy despreciando ese producto, pero oiga, que no te han regalado nada, has comprado un jamón de cebo de dieciocho meses, de lo que es la vida del animal y lo que es la curación. En el momento en que ese cebo empieza a coger calidad, empieza a subir el precio. Cuando ustedes ven un cebo, cebo 135 euros, pues fíjense, porque ese cebo ya no tiene esta pinta del tocino liso, ya no tiene, digamos, esa dureza. Yo les invito a que cojan ustedes, yo creo que se puede hacer, les cojan ustedes a la zona de fruta, a la sacudida, se ponen un guante de estos que hay en las carnitas y que toquen la zona de la punta, aquí, ¿de acuerdo? Para que detecten la dureza del tocino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros toquemos esta zona de aquí, según cómo esté de blandita, nos va a decir la calidad de jamón. Estamos hablando principalmente de la zona del final, la zona de la punta cadera, aquí, ¿de acuerdo? No sé si lo ven todo en pantalla y, digamos, en el cebo, que ahora mismo lo tenemos aquí, bueno, aquí estaríamos hablando de esta zona de aquí, ¿vale? Si es de gran calidad, podremos meter el dedo hasta adentro, o sea, parece que penetra. ¿Por qué? Porque no llega a ser una masa homogénea de tocino, es como una crema. Entonces, podemos hacer así con el dedo y nos arrastramos la crema. Sin embargo, cuando vamos a un jamón de baja calidad, nosotros nos notamos durísimo y se ve que esto tiene, es un cuerpo duro, rígido. Ese, digamos, sería el primer aspecto. El segundo, la caña. La caña es esta zona del jamón. Cuanto más estrechita sea la caña, más pureza de ibérico tiene. Y cuanto más gorda sea la caña, menos pureza. Verán ustedes que normalmente en esos jamones de 69 euros no tienen ni caña, es como un tubo que se empalma con la pezuña y poco más. También es cierto que ha habido unos años atrás que por culpa de la crisis los industriales han lanzado digamos, precios al mercado porque era ruinoso, se estaban secando los jamones y las paletas en los secaderos y ha habido ofertas auténticamente espectaculares. Pero eso ya se ha acabado. Entonces que sepan que a partir de ahora hay que saber algunas técnicas de compra para comprar ese jamón bueno. Entonces la caña cuanto más pureza más finita. Importante la pezuña una pezuña igualada está desgastada. Eso significa que es un animal que ha campeado. Este, una uña se recrece sobre la otra. ¿Qué ocurre cuando los animales a ver el realizador si me puede mostrar? No sé si saldría aquí la uña. ¿Qué le ocurre a nuestros animales de compañía? Gatos y perros cuando los tenemos en casa. En el momento que no los sacamos al campo los tenemos que llevar al veterinario. ¿Para qué? ¿Para que le corten las uñas? Bueno, pues a los cochinos es igual. Un cochino que está en una nave que prácticamente lo único que hace es comer, comer, comer y apenas anda porque está rodeado de individuos como él al final lo que hacen es que las uñas le crecen mucho. Entonces se le recrecen y se ven auténticas. Bueno, entonces les digo yo que cuando vayan a comprar ese jamón de cebo de campo pues vayan buscando esa pezuña más igualadita esa caña más fina vean ustedes que tiene el tocino más blandito y otra cosa cuando que yo de pequeño y hasta muy mayor hasta yo, bueno, realmente hasta que me metí en el mundo de jamón yo veía un jamón sudando en los barrios y decía se está estropeando ese jamón habrá que tirarlo o sea resulta que ese jamón cuando está sudando y está goteando nos está diciendo cómprame o cómeme ¿de acuerdo? porque eso es síntoma de que está digamos atemperándose a una digamos a una temperatura baja y si los demás no están sudando automáticamente me está diciendo yo soy el mejor y seguramente tenga una caña fina y tenga unas pezuñas igualadas fíjense ustedes en esos detalles eso van a ser siempre importantes eso es cuando compramos una pieza digamos completa ¿de acuerdo? ahora quiero comprar al corte ¿yo quiero comprar al corte? bueno pues si está al corte tenemos la pieza entera me fijo en la pezuña me fijo en las etiquetas me fijo en algo importante vamos aquí al jamón que están ustedes degustando ¿qué tal está el jamón? ¿está bueno? bueno pues yo me alegro yo me alegro la verdad es que había gente me dice Pepe me sabe un poco sabroso fíjense ustedes lo importante que este jamón este jamón lo pone aquí no sé si la cámara lo puede coger este jamón es de marzo del 2010 o sea es una auténtica barbaridad y está perfecto ¿qué ocurre? que la zona de la contramaza digamos la zona más estrechita está muy secota entonces al estar muy secota está más fuerte está más sabrosa en tantos años digamos recogiéndose ¿qué ocurre? que la zona esta de la maza una zona más frondosa está mucho más protegida por el tocino aguanta más y sigue estando jugosito sigue estando con ese sabor dulce de jamón es muy complicado porque la verdad es que pero hoy en día gracias a esos procesos industriales que está contabilizando como decía antes hasta miden el pH de lo que es la salazón se consigue digamos unos productos de muchísima calidad estamos comprando al corte el color un color oscuro yo voy a una carnicería voy a un centro a comprar jamón al corte y cuando el jamón es de calidad me está diciendo con el color oscurito que es de calidad la infiltración de la grasa dentro del músculo también una cosa que es importante que muchos están equivocados esos puntitos blancos hay muchos que me dicen Pepe eso es la bellota bueno pues siento decirles para los que piensen que eso es la bellota eso no tiene que ver nada con la bellota pero si nos dice una cosa importante es la curación cuando tiene la tirosina esos puntitos blancos es síntoma de buena curación una curación lenta una curación pausada o sea es importante porque muchas veces cuando nosotros oye Pepe este jamón con estos puntitos blancos está estropeado no 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 pero ah y otro no es uno que está estropeado y otro que ha comido y otra pues ni una cosa ni la otra no es un tema de defecto de fábrica no es un motivo de devolución de una pieza lo que nos está diciendo es que una pieza que se ha curado correctamente fíjense una cosa los jamones de parma los jamones de serrano cualquier jamón que lleve una curación lenta y pausada también tiene la tirosina incluso muchos quesos viejos no sé si ustedes han notado alguna vez esos cristalitos pues es prácticamente lo mismo es un aminoácido que con el contacto de la sal se va cristalizando dentro del músculo pero es un proceso tan lento tan lento tan lento que a partir del año y medio casi dos años cuando empiezan a aparecer por eso nos está diciendo que es de calidad y sobre todo el color el color la infiltración nos está diciendo pero acuérdense eso es el interior y luego el exterior se fijan en la cañita se fijan en los precintos que nos van a dar la información de lo que estamos comprando eso es importante hemos hablado del jamón a la pieza el jamón al corte pero claro hemos comprado yo no sé cuántos son aficionados aquí a cortar jamón bueno pues yo les voy a hablar porque si hay pocos tampoco voy a profundizar mucho porque no me parecería correcto digamos excederme mucho cuando yo lo que les invito no Miguel les invitamos a que si quieren pues en próximo evento que va a haber el curso bueno pues que se apunten y puedan ya digamos disfrutar ellos pero si voy a hablar unas pequeñas pautas de cómo se debe cortar un jamón y en casa por si incluso aunque ustedes no lo corten y tienen un familiar que les gusta cortar jamón ¿qué es lo que debe tener un particular en su casa para cortar un jamón? bueno pues aquí tenemos una tabla cara estamos hablando de una tabla de 500 euros y me dicen Pepe es una barbaridad digo bueno hay gente que se gasta 6.000 euros en una bicicleta de montaña y nadie le dice nada y la bicicleta se estropea esto lo podrán heredar a mis hijas si quieren y yo se irán disfrutando o sea que al final es como todo es un arma de trabajo yo la considero que dentro de que puede tener un precio elevado para mí es económico porque me está dando de comer pero no me extrañaría y no nos extrañe que haya aficionados que se la quieren disfrutar porque dicen oye a mí me gusta cortar jamón y si eso vale lo que vale y hay otros que hacen otra locura bueno pues yo voy a permitir ese lujo y la tienen vamos pueden disfrutar los restos de la vida ¿qué tiene que tener la tabla? fíjense casi 500 euros o 500 euros 25 euros pues les voy a decir una cosa tan buena es esta como esa y me dicen ¿por qué? bueno porque es algo que es versátil eso a mí lo que me da es velocidad me da situaciones de que cuando estamos compañeros digamos hay momentos en que disfrutamos como artistas y hay algunas momentos que tenemos que reconocerlo que somos máquinas estamos porque tenemos que lonchear rápidamente para sacar 100 platos porque vienen los novios o sea que hay que ser digamos rápido luego ya nos ponemos en situación cara al público y ya hacemos un corte artístico pero hay un momento que bueno esa me da una facilidad de cambiarlo moverlo bueno si vienen aquí para que se hagan una idea esta tiene un balanceo que me permite yo no tiene que agacharme yo puedo elevarla ¿de acuerdo? y luego tiene un giro ¿vale? que es claro la gente dice ah así cualquiera bueno si cualquiera si quieren se la presto y bueno luego ya deciden pero si es cierto que nos ayuda o sea cuando uno tiene buenas herramientas yo siempre pongo al caso del pobre Fernando Alonso que siendo el mejor piloto del mundo pues nos gana una carrera entonces eso está ahí entonces esta es correcta así ¿por qué? porque cuando yo pongo aquí el jamón aunque esto cueste 25 euros el jamón no se mueve yo lo que les digo nunca compren una jamonera que cuando ponemos el jamón y si le regalan la jamonera con el jamón y tienen algún cuñado que les caiga muy mal pues se le regalan al cuñado que les caiga mal porque normalmente esas que son tubulares que son flojas eso son súper peligrosas ¿eh? entonces vayan ustedes a una jamonera que cuando se ponga el jamón ustedes digan yo puedo probarla sí cogen el jamón lo prueban y ven que está sujeto el jamón no se mueve queda firme esa es buena tan solo que cada vez que esto yo tengo que dar la vuelta tengo que desenroscarla pero bueno para un corte en casa particular no hay ningún problema no tengo prisa estamos entre amigos o va a venir la familia corto un platito ¿de acuerdo? o sea no hay ningún problema eso digamos hablando de la tabla y cuchillo si yo les enseño les voy a explicar lo que debería de comprar digamos una familia y ahora les explico el por qué yo tengo estos cuchillos pues a nivel familiar deberíamos tener dos cuchillos ¿de acuerdo? dos uno la puntilla o cuchillo de deshueses y otro el cuchillo jamonero bueno les voy a decir que este jamonero se llama jamonero pero es mentira se llama salmonero es un cuchillo que viene del bueno ha habido compañeros que empezaron digamos a introducirlo en el corte de jamón y se dieron cuenta que con el con menos esfuerzo se acaban las luchas igual de finas y la verdad es que se ha incorporado y ha ganado un poco a nivel profesional la batalla al cuchillo jamonero tradicional de toda la vida en español los dos son válidos los dos entonces el que más nos guste uno u otro pero eso sí la puntilla o cuchillo de hueso ¿por qué se llama puntilla o cuchillo de hueso? hay algunas veces que ustedes nos verán a lo mejor cortar en directo y dirán Dios mío Pepe eso parece milagroso aquí no hay milagro hay técnica y como técnica bueno pues si nosotros digamos sacamos nuestra técnica relucir pues vamos a hacer un corte correcto ¿qué hacemos cuando tenemos un hueso? pues por ejemplo aquí tenemos el hueso del peroné si yo hago esto porque realmente ya he pasado y tengo este obstáculo aquí yo hago eso estoy haciendo un deshueso ¿qué he conseguido? he conseguido que cuando yo vaya con mi cuchillo jamonero hacia el hueso corro la mano y la loncha sale sola ¿de acuerdo? hay que tener un cuidado yo no puedo hacer una digamos profundizar mucho con el deshueso porque si ese día además que me voy a comer 4 o 5 milímetros de jamón en todo el largo a ver si voy a meterle muy abajo el deshueso y entonces lo que voy a provocar es una digamos apertura de aire digamos una fisura donde por ahí se me puede estropear el jamón entonces hay que tener cuidado digamos tanto esto sería en recto como en redondo ¿qué sería? esta es la cabeza del femur ¿vale? yo miren ustedes Pepe ¿y cómo se hace eso? pues digamos lo que haría es yo voy despegando en este caso lo que hago es despegando ¿de acuerdo? con el cuchillo creo que lo están viendo en pantalla ¿no? fenomenal tenemos un realizador Alejandro que es un figurar bueno pues ven ustedes ¿qué conseguimos con eso? lo tapamos ¿eh? pues conseguimos que cuando luego vayamos con nuestro cuchillo jamonero al ir contra el hueso ¿vale? la loncha sale sola o sea al final claro son técnicas técnicas que hay que ponerla en funcionamiento que la verdad es que bueno la gente cuando viene a los cursos de iniciación y tal dice lo que voy a disfrutar ahora con mi familia ¿por qué? porque muchas veces bueno tú no le digas el truco tú te guardas el truquito y cuando ahora sácalo tú claro como no sabe que hay que hacer el de hueso pues se le complica entonces se lo voy a repetir lo que es en el tema de aquí aparece otro hueso pues por delante haría una incisión tapo la incisión como cojo mi cuchillo jamonero en este caso y sale sola bueno se desprende porque es un jamón de tanta calidad que se está deshaciendo ¿de acuerdo? bueno pues eso es una cosa hemos quedado claro que dos cuchillos ¿por qué yo tengo este despliegue de medio? pues realmente bueno les voy a decir cuáles son mis cuchillos preferidos tengo un cuchillo mondador que es como un deshuesador pequeñito yo le llamo el cuchillo de cirujano para esas pequeñas venillas y esas pequeñas suciedades con un cuchillo más grande más complicado entonces a mí me gusta trabajar con eso la verdad es que en Portugal un día me dijeron un cirujano do prosunto es Joaquín y la verdad es que bueno no es necesario pero a mí me favorece mi trabajo y me lo agiliza entonces me viene muy bien el cuchillo de deshuesar importantísimo de gran apoyo el carnicero que es con el que realmente quitamos el cuero las zonas duras o sea cuando estamos todas estas zonas de hacemos las incisiones en el cuero quitamos el cuero duro hay que usar un cuchillo carnicero porque nosotros al final es lo que hablábamos tenemos que tener un equipo perfecto para hacer un trabajo intentar hacer ese trabajo perfecto que todos deseamos y luego dentro de los cuchillos jamoneros me gusta tener dos iguales salmoneros ¿por qué dos iguales? bueno pues porque cuando estamos a gran velocidad los cuchillos se calientan y dejan de cortar y tan sencillo como dejarlo en la mesa a que se enfríe cogemos el otro seguimos cortando y en el momento en que lo volvemos a coger luego parece que lo han afilado no es simplemente que se ha vuelto a templar ha perdido esa temperatura es como cuando nos rozamos en la mano pues imagínense nosotros a la velocidad que vamos cortando loncha el cuchillo con una temperatura que se anula y este bueno pues este yo le llamo el 4x4 este fue un cuchillo que yo compré Miguel te digo que lo compré pensando que había sido un fracaso había perdido 110 euros lo tuve dos años guardado y un compañero mío de Madrid un gran profesional me dijo Pepe pruébalo con las paletas y los jamones secos bueno pues como cuando a un coche le metes la reductora yo estoy con este un jamón seco y me cuesta tenemos los problemas de las tendinitis de los codos se nos abren las muñecas y te coge este 4x4 y bueno dentro de que es otro esfuerzo pero es una gozada entonces se aprovecha mucho mejor y cuando tenemos esos jamones que tenemos en muchas ocasiones esos jamones complicados bueno pues tiro de este cuchillo entonces digamos esto es lo que sería el equipo profesional bueno tenemos aquí perdón lo que son las piedras de afilar que lo que nos dan es que nosotros no tengamos que ir al afilado muy a menudo nos dan digamos autonomía una afila que es esta más rugosa y esta que pule y luego la xaira que curiosamente mucha gente dice o sea afila no esto no afila la xaira es un alma de acero que tiene digamos una ranura que lo que hace es que recupera el filo del cuchillo o sea cuando el cuchillo se tumba digamos del corte lo que hace la xaira nosotros cogeríamos el cuchillo y pasaríamos en esta posición y lo que hace es ese filo que se nos ha caído lo recupera entonces hacemos así y dice ya está afilado no, no está afilado seguía afilado lo que se está caído es el filo y lo han levantado por así decirlo se nos ha embotado el cuchillo es una expresión que mucha gente dice entonces bueno porque sepan ustedes que la xaira nos ayuda mucho si nosotros le damos con la xaira y vemos que no va tendríamos que fíjense la diferencia no sé si lo han escuchado ustedes esto está afilando el cuchillo y esto sin embargo es más fino ¿de acuerdo? y esta piedra que es de pulí casi hace los efectos de una xaira ¿ven? casi que el sonido es el mismo bueno pues esto es lo que hacen que nosotros bueno pues en ese trabajo del día a día podamos estar digamos sin perder esa concentración y teniendo digamos un equipo de corte en perfecto estado una cosa también importante la seguridad a mí de verdad ya por los que no corten los que están aquí que están aquí porque se ve que les gusta a ustedes el jamón cuando vean a alguien cortando le voy a decir dónde se deben de poner las manos cómo se debe cortar un jamón para que no haya peligro alguno que yo de verdad tengo pánico cada vez que voy a alguna reunión por deformación profesional te fijas en cosas que dices Dios mío muchas veces te da apuro porque dices hasta qué punto me va a permitir este hombre que yo le diga mira esa mano ponla en otro sitio ¿qué debemos hacer para no tener un accidente en casa? en un grupo amigo estamos para disfrutar de un jamón no estamos para ir a urgencia o sea por eso es mejor poner unos digamos unas pequeñas pautas de comportamiento de seguridad y poder disfrutar de ese jamón desde el principio al fin que sepan ustedes que es increíble la cantidad de gente que entra en el infanta cristina en navidades con el tema y es que eso no es el accidentado es que se carga la reunión familiar ¿qué haríamos? muy sencillo ¿por qué es muy sencillo? esta es nuestra arma de trabajo este es nuestro amigo el que nos hace disfrutar del jamón pero se puede convertir en nuestro enemigo ¿cómo podemos hacer para que ese enemigo se convierta siga siendo siempre nuestro amigo? pues muy sencillo nosotros vamos a cortar jamón y cuando estamos cortando jamón fíjense donde tengo esta mano yo aunque uso pinza como en casa ustedes no usan pinza lo voy a hacer con las manos para que sea digamos un acto real ¿no? del día a día de casa ¿dónde pongo yo esta mano? la pongo primero en un punto alto por detrás del cuchillo o escondida lo que nunca puedo hacer es esto ¿por qué? porque yo hago así ¡pam! se me escapa y saca y si tenemos los cuchillos bien afilados es un tajo y eso significa problemas con tendones y sobre todo eso problemas al final no suelen ser digamos sí sí suelen ser cosas pero que es muy triste que estamos disfrutando de un producto gourmet número uno del mundo y terminamos en urgencia o sea es muy triste entonces recuerdo yo estoy cortando jamón ¿eh? donde pongo la mano la pongo por detrás que aquí no tengo ningún peligro cojo la loncha y la posiciono en el plato cojo continúo puedo ponerlo detrás puedo ponerla aquí la puedo poner aquí realmente si yo la pongo aquí lo que estoy ganando es tiempo ¿de acuerdo? porque cada vez que tengo que hacer aquí pues estaría a mí me gusta usar guantes de vinilo porque hoy en día la verdad es que hay ya hay muchos escrupulosos antes todo valía ahora ya no todo vale ¿eh? ahora ya prácticamente la gente es mucho más escrupuloso es lógico y bueno entonces nosotros los profesionales aunque no es obligatorio porque se ha hecho de toda la vida pero un poco mirando al público nos ponemos guantes de vinilo usamos guantes pinzas las pinzas como las que ven ustedes aquí pero ya le digo que bueno realmente no haría falta porque en sí un señor que es profesional se lava sus manos tiene sus manos totalmente preparadas pero bueno el que no nos conoce y no sabe pues empieza y es que no me sé me da no sé cuánto bueno pues la decisión de cada uno de cada profesional de usar o no lo que son esos guantes o esas pinzas ¿de acuerdo? bueno otra cosa ¿cómo se corta el jamón para que salga una loncha así? bueno hay gente que me vienen a los cursos tíos musculados de gimnasio petados de estos que bueno se ponen así delante del jamón y digo madre mía madre mía y se pone y empieza parece que está levantando 100 kilos de pesa y yo le digo pero no que el cuchillo no va el cuchillo no va y a lo mejor y le digo deja la mano muerta ¿cómo? digo ¿te puedo coger la mano? tengo que pedir permiso para coger la mano claro y eso que mi mujer siempre me acompaña o sea que estoy vigilado y dice sí sí coge coge cogeme la mano lo que tú hagas falta Pepe y digo deja la mano muerta y simplemente plano y tirando del cuchillo si está bien afilado sin esfuerzo alguno sale la tapa perfecta o sea al final es técnica y está claro que dicen Pepe es que parece muy fácil y no lo es está claro cuanto más jamón cortemos y cuanto eso sí cuanto más ganas pongamos porque al final es todo cuestión de ganas ¿a qué sí Paqui? ¿a qué tú? porque al final cuando uno quiere aprender aprende y cuando uno quiere mejorar mejora si uno no quiere o uno está no es que yo siempre lo he hecho así bueno pues si lo ha dicho hijo mío sigue haciéndolo igual no te voy a venir ya hay gente que cuando ha venido a un curso mío le he dicho mira espero que aprendas algo porque no es que bueno por curiosidad bueno y al final a lo mejor dicen oye es que no sabía la mitad de las cosas incluso de lo que hemos hablado antes entonces acordaros el cuchillo ¿vale? cogemos el cuchillo lo posicionamos encima del jamón y el primer error que hacen todos los aficionados para cortar jamón es levantarlo ¿qué ocurre? es muy complicado sacar una loncha y un jamón recto si yo automáticamente estoy apuntando para abajo si yo estoy apuntando para abajo el cuchillo se me va para abajo ¿qué es lo que hay que hacer? tan sencillo como bueno sencillo y complicado claro posicionarlo encima del jamón presionar un poquito sobre la carne y simplemente con esa presión ¿de acuerdo? sacamos la loncha perfecta que de acuerdo que dicen Pepe sí tú y cuatro compañeros como Miguel como Joaquín como Manuel ¿no? vale pero sinceramente cuando se tienen ganas al final se aprende ¿de acuerdo? entonces esto es importantísimo ¿de acuerdo? bueno pues eso digamos son lo que son las técnicas principales hemos hablado las técnicas de DWS las técnicas de pero claro ahora me dice Pepe seguimos con los que no cortamos jamón yo quiero conservar el jamón y tengo un problema el problema es que no sé cómo hacerlo hay gente que me dice que le ponga el tocino que le ponga bueno pues yo le voy a decir para mí cuáles son las técnicas luego esto es libre o sea al final cuando la gente dice de ponerle el tocino al jamón encima para protegerlo eso es muy relativo ¿por qué? porque si lo hacemos el primer día tenemos lo que es el jamón abierto y yo cojo un trozo de tocino y ese día del setocino que todavía está sanito se lo pongo arriba muy bien al día siguiente lo pongo en la mesa y me pongo a cortar mi razoncita bueno pues cuando hayan terminado de cortar esa razoncita y haya pasado una hora y media huelen ese tocino ese tocino en 24 horas más la hora y media que ha estado ahí encima de la mesa se ha ranciado entonces yo les creo que digamos ese tocino hay que tirarlo entonces Pepe ¿qué pasa si ya no tengo más tocino? hay otra opción es aceitarlo ¿de acuerdo? o otra opción la primera aceitarlo es aceite de oliva virgen extra le digo aceite de oliva virgen extra porque si al día siguiente nos comemos una tostadita impregnado ese jamón con ese aceite vamos a degustarlo y vamos a disfrutarlo entonces ya que le vamos a dar un aceite le damos un aceite de calidad ese aceite lo vamos a proteger y al día siguiente no lo comemos esa sería una otra es si ya nos queda poco tocino haríamos esto con el cuchillo en el tocino sonrosado o blanco ¿de acuerdo? nunca en el amarillo y les advierto cuando le pongan una ración en un restaurante en un local le pongan una ración con tocino amarillo digan oiga llévese usted para atrás y saneme este plato el tocino amarillo es síntoma de rancio entonces eso hay que eliminarlo del plato entonces hay gente que no se da cuenta y yo desgraciadamente muchas veces digo dios mío si estamos en Badajo y veo barbaridades yo no puedo estar echando negro de aquí y amarillo de aquí al plato yo tengo que limpiar este poquito de aquí y todo lo que sea amarillo y no sea blanco sonrosado lo tengo que anular ¿de acuerdo? entonces cogeríamos si tenemos todavía tocino digamos sonrosado blanco pasaríamos el cuchillo crearíamos una crema y esa crema la frotaríamos sobre el jamón aceitarlo ponerle ese tocino ese primer día o segundo como mucho mientras que tengamos ese tocino encima del jamón y ¿cómo se taparía? bueno hay gente que me dice Pepe yo le pongo un paño el paño tiene un problema si yo le pongo un paño el paño es un secante ¿de acuerdo? entonces a mí hoy en día con los film plásticos que hay pues a mí lo que me gusta es una vez que se ha aceitado una vez que se ha echado la crema de tocino yo le pongo ese film plástico y lo protejo y con eso es suficiente si es una habitación que hay mucha luz si le ponemos la funda de algodón porque una cosa al jamón le envejece la luz y el aire entonces yo tengo que proteger al jamón de las dos cosas una vez que lo protejo de todas las cosas se me acaba el problema ¿no? entonces esa digamos sería la forma de proteger el jamón ahora me dices Pepe qué lástima compro un jamón el primer día unas ganas el segundo día el tercer día niñón vamos a con un poquito de jamón a los seis días qué pena el jamón se está secando y a los quince días hemos gastado un dinero en un producto de calidad que se nos ha perdido y tenemos que terminar hacer croquetas a lo mejor si es un jamón de cebo de 69 euros pues no pasa nada por hacer unas croquetas pero un jamón de bellota que lo suyo es disfrutarlo al 100% ¿qué les aconsejo yo? primero opción una irse a un local de confianza y comprarlo al corte cuando esté el producto en condiciones y ustedes vean que el producto es bueno como se lo he dicho el colorcito las pintitas una cosa importante que no les comentaba antes se ve la mesa yo no sé si en realización puede llegar a ver mis dedos cómo se ha licuado el ácido oleico que incorpora la bellota al músculo del jamón se empieza a licuar a partir de los 18 grados con lo cual a la temperatura que estamos aquí aquí tengo yo un charquito encima de mi mesa fíjense y cuando se está cortando el profesional al pesar del cuchillo se ve que sale de dentro salvo en algunos sitios que tienen una refrigeración muy especial y entonces ya es más complicado pero realmente digamos sería otro de los síntomas de gran calidad que el hombre está cortando y vemos cómo fluye es que ya ha bajado tanto porque había que hacer muchas bandejitas que ya sería complicado pero aquí en esta zona de aquí antes nos lo está diciendo y enseguida se mancha se pringa la puntilla porque está digamos interiormente tiene una cantidad de tal calidad que está chorreando continuamente les puedo decir yo tengo un jamón en mi local que llevará un año pero es que lo tengo como si fuese una obra de arte porque lo es yo siempre digo que es una obra de arte y tan sencillo porque es una obra de arte que la ha hecho el hombre ha elegido la raza ha elegido el animal ha elegido la forma de producirlo ha elegido la forma que tiene porque el jamón no es así el jamón lo hace un hombre el que perfila la pieza le da esa forma y la verdad es que lleva un año chorreando y ahí Manuel estuvo el otro día conmigo y me dice Pepe no te da pena a ver si este va a secar digo esta aguanta esta aguanta porque tiene bellota bellota y dice pues la verdad es que se nota que es un jamón de mucha calidad entonces otra forma importante para digamos aguantar ese producto que no ha costado mucho el envasado al vacío y cuando le diga que lo siguiente es la congelación alguno me dirá Pepe me estás quedando descolocado bueno pues hoy en día les puedo asegurar después de cinco años de prueba y de cinco años diciéndoselo a muchísima gente no sabéis la cantidad de gente que me ha agradecido que me ha dicho Pepe por fin he comido un jamón o sea me he comprado un jamón he cortado un jamón he envasado un jamón al vacío lo he congelado y he comido el jamón cuando me apetecía hoy me cojo una bandejita mañana me cojo otra bandejita estoy un mes sin comer jamón pero me voy a la playa y me llevo siete bandejas hoy vienen unos amigos y les saco una bandejita es impresionante entonces el envasado al vacío y la congelación es la perfección para mí del consumo del jamón ¿por qué? porque por muy bien que nosotros queramos cuidar ese jamón con ese aceite con ese tocino al final el deterioro va a ser mayor que si hacemos ese proceso ¿que soy aficionado a cortar jamón? muy bien me cojo mi jamoncito que yo no voy a ser capaz de hacerlo en una mañana porque no soy profesional y se me cae en tres o cuatro días yo cojo ese jamón pum 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 mis bolsitas mi máquina yo creo que aquí en el centro tenéis que tener en la zona de ¿cómo se llama? la zona de electrodomésticos y el pequeño electrodomésticos ¿no? bueno pues esas máquinas de envasado vacío que no llegan a 100 euros y nos van a dar ya no solo para eso ¿eh? mamá para la lechuga y para otras cosas da una función espectacular bueno pues eso es la perfección pero ojo si lo dejamos ese jamón lo preparamos y lo dejamos en el frigorífico nos dura un mes a partir del mes empezamos a notar que la calidad baja ahora si una vez que lo hemos hecho automáticamente va a congelación nos dura hay clientes que a mí me llaman de año a año dicen Pepe lo acabo de acabar pero de verdad dice es increíble dice que yo he descubierto dice por eso no me importa gastarme lo que me gasto porque al final lo disfruto y nunca más voy a tirar un trozo de jamón o entonces es digamos se lo digo porque es la es un descubrimiento que mucha gente sobre todo el tema de la congelación piensan que se puede estropear que puede deteriorar mucho el producto y es mucho mejor un producto como se descongela eso sí a mí no me gusta congelarlo nunca metiéndole agua a temperatura caliente o sea yo cojo de la congelación cojo la bandeja la pongo encima de la mesa estoy cocinando estoy preparando una tortilla de patata otros entre meses y prácticamente en verano en 10 minutos se ha descongelado que tengo prisa pongo y abro el grifo y cuando tengo la sensación de que no está ni frío ni caliente es la temperatura ambiente cojo la bandeja y la paso por delante y por detrás antes de abrirla yo paso la bolsita la le doy por delante y por detrás y automáticamente lo que hacemos es acelerar ¿por qué no me gusta darle? hay gente que dice yo le meto el agua caliente y aquello pues sí, claro tú le metes el agua caliente y cuando abres aquello haces aquello y lo que estás haciendo es desprendiendo automáticamente demasiada fuerza de golpe entonces yo creo que eso es un error cuando tenemos mucha temperatura lo que hacemos es que digamos ese jamón explosiona tan rápido ha temperado tan bestialmente que lo que hacemos es que a los 5 minutos pum ha perdido todo su fuerza entonces lo ideal es o bien dejarlo descongelar tranquilamente la encimera o bien pasarle por el agüita abrirlo y esperar un poquito les puedo asegurar que bueno hoy en día es ya le digo que los alumnos que han pasado por mi aula y han hecho ese ejercicio me están diciendo Pepe por fin de verdad he podido disfrutar de ese jamón y te lo agradezco porque gastarte sobre todo este jamón de denominación de origen de Sal Extremadura me ha permitido el lujo de este año de comerme un jamón de 300 euros y que cuando vayas por la mitad ya te lo tengas que comer a desgana porque se está estropeando pues realmente es triste ¿no? entonces les invito a que hagan eso y bueno ahora yo para terminar lo que les quiero invitar es una cosa les quiero invitar a que estamos en octubre el tiempo vuela el tiempo la verdad es que pasa que no nos damos cuenta decían que cuando terminábamos la mili los hombres cuando terminábamos la mili cuando tú haces padre esto es increíble estamos ya mismo en Navidad estamos en Extremadura yo les voy a decir una cosa yo envidio a los catalanes y a los bajos nos meteremos mucho con ellos que los catalanes los catalanes yo creo que tenemos que aprender mucho de los catalanes y de los bajos mi mujer muchas veces me dice Pepe pero si ese tomate vale 20 céntimos más digo Ester ese tomate está hecho en mi ajada y yo compro primero el producto de mi ajada compro primero el producto de castuera lo que no quita que un día quiero probar un producto un queso típico del país vasco y lo compre pero creo que nosotros yo en este caso siempre intento por supuesto en todos los trabajos en los que yo estoy me encanta y siempre corto un jamón extremeño lo que no quita que como profesional mañana si tengo que cortar uno de guisuelo pues defenderé el jamón de guisuelo de Salamanca de los Pedroches o de Huelva pero creo que es importante que nosotros mismos seamos los primeros que hagamos salir de esta crisis consumiendo entre nosotros mismos porque muchas veces no ese no resulta que ese señor del tomate su hija se va a casar y va a necesitar un cortado de jamón y no sería la primera vez que ahora te voy a comprar y digo coño pues yo trabajo en esa fábrica pues mira pues mi hija es la que se casa al final todo nos retorna a todos y si somos los primeros nosotros en pensar nosotros creo que Extremadura tirará para adelante porque tenemos todo tenemos dehesa tenemos viña tenemos ganado tenemos arroz tenemos tomate lo que nos falta es ayudarnos nosotros a nosotros mismos en eso creo que todavía hay una asignatura pendiente entonces les invito a todos ustedes que en estas navidades principalmente que están pues cuando haya que hacer regalos o haya que hacer una comida de eso tiremos de lo que son productos extremeños aquí termina la conferencia pero a partir de ahora yo no sé Miguel porque yo pierdo la noción del tiempo si la gente quiere empieza el robo y pregunta estoy aquí para contestarles a las cuestiones que ustedes quieran o levantan ustedes la mano como quieran